¡Gracias! ¡No, medio! ¡Medio lleva la pieza, eh! ¡No, no, no! 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 ¡Ah! ¡Ya lo limpiamos, ya lo limpiamos! ¡Ya lo limpiamos! ¡Ya lo limpiamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡En la que hicimos esos patas! ¡Nos ponemos ahí! ¡Gracias! Venga, mientras batalla lo explico, el campo es la puerta, ¿vale? Si pisáis la puerta, os voy a salir el campo. Y ahora os voy a decir, un número y cada número es un animal. Cada animal tiene que pillar. ¡Vale! 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 No son las patas, sino las patas. ¿Vale, a cuando las patas? ¡Vale! 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 3,2,2,2,1, 2,1, 2,3,2,4, 3,2,1, 2,2,2,1, 2,1, 2,1, 2,2,2,1. ¡Gol! Los barros, los barros, los barros... ...a los patores que se sumen y los barros que se sumen. Pero los barros de aquí llenos a los barros. ¿Los barros a quién? Los barros a los barros. ¿Los barros a los barros? No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Venga, ¡ tournamenta! Fíjense. ¡A jemanden, venga, venga, venga! ¡Venga! Como es un dir wenn... ogú! ¡Gracias! 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 ¡Están cepillando a todo el mundo! ¡Pillado, pillado, pillado! ¡Mira, Pilar! Ah, otra vez. ¡Fuero! Gato. ¡Ah, vale, vale! ¡Ahí ven, no te has dado! ¡Yo caí ni gato! ¡Ahora que soy gato! ¡Sí! ¡Gato, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Mierda! ¡Sí! ¡No me pillamos con pellico! ¡Con pellico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mierda! 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 ¡Mierdaaa! KuWe negeson! ¡Mierda! 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 ¡Mierdaaa! ¡Ay, este waГam giro! ¡Vale, aah!! ¿Qué te pasa? ¿Ya tu Team? ¡Gracias! ¡Nos quitamos la venda y venimos! ¡Nos quitamos la venda y venimos! ¡Venga, va! Hay mucho tramposo, ¿eh? Yo estaba allí en aquella esquina ¡Pablo! ¡Quítate la venda y ven! Ahora nos ponemos por paraje y cogemos una pica uno hace de ciego y el otro hace de guía ¡Olé! ¡Yo soy el ciego! Están allí dentro, las picas están allí dentro Sonido Los tres ¡Suscríbete, están allí! ¡ Gesicht! ¡Tiene�! ¡No va al día! ¡Tiene�! ¡Gracias!